Y estamos en lo que es en el Vicente Cidades, con este show de MPM, tercera jornada, y estamos con dos grandes músicos locales de la ciudad de Candelaria, que fue la primera capital de la provincia de Misiones, con Nahum y Keila, grandes hermanos de lo que es la música del trap, del hip hop, y también tiene algo que es reggaeton y funk. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿todo bien? Acá recién terminamos de dar un showcito ahí para la gente que está mirando Día Stream por YouTube, y nada, acaba pasando la piola. ¿Cómo es una mujer cantando este estilo de música? Porque no es muy común a lo que es las mujeres, siempre se le ve el nombre, a lo que es esto, lo que es el funk, el trap o el hip hop. ¿Cómo decirlo? Sí, sé que hay muy pocas y son poderosas las que son ahí del sector chico. Y no sabía cómo explicarlo, pero sí, normalmente uno dice urbano, dice trap, y le vienen artistas o hombres, pero quiero que sepan que las mujeres también estamos presentes. ¿Desde qué edad empezaste a cantar? Yo de los nueve, de muy chiquita, cantaba en el coro, hago música en la Escuela Superior de Música hace ocho años, así que desde esa edad, con el coro. Y vamos, no vengo el hermano, no se vayan, pará, pará, pará. ¿Desde hace cuánto que hace cantar en lo que es la música? ¿Qué año empezaste a entrar en la música? Bueno, yo empecé a escribir, más que nada, o sea, poesías y demás, allá cuando tenía 12, 13 años, pero era algo que lo hacía, por ejemplo, antes de acostarme a dormir. Y bueno, y con el tiempo me animé a mostrar primero a la familia, como para romper el hielo y más. El año pasado, a fines, allá por octubre, o sea, julio, agosto, septiembre, por ese entonces, en el 2019, empezamos a producir lo que componía y mostrar a la gente un poquito. Sé que ha llegado la final de un concurso nacional, que es ser uno de los primeros misioneros, un misionero que llegue a esa final a nivel nacional. El festival se llama, se llama Primer Festival de la Canción Argentina, pero es la segunda edición, como que se inauguró el evento. Sí, el año pasado. Y bueno, este año se dio la convocatoria por marzo, más o menos. Nosotros nos enteramos por abril, nos juntamos con la escritora, Sofía Belén Martínez, un saludo para ella también de paso. Y nada, compusimos ahí, quisimos hablar un poquito de lo que sería esta problemática, la cuarentena, que es una situación que nos afecta a todos. Y hablamos un poquito de eso, demostrando un poco también qué tipo de situaciones, emociones, pasan por nuestra cabeza en estos momentos de encierro. Y bueno, y se nos dio la oportunidad de poder formar parte de uno de los diez finalistas. Y representamos a Misiones de esa manera en este concurso tan importante a nivel nacional. Y nada, para mí es un privilegio. Y bueno, estamos también trabajando en eso. Justamente antes de ayer grabamos la presentación que sería, que se le va a entregar a los jurados, porque el premio era ir a interpretar la canción en el Teatro Astral de Buenos Aires, pero con esta situación se vio afectada a eso y bueno, se hace de esa manera. Y es triste. ¿Y qué es estar con una escritora profesional a lo que es la música que haces? Está buenísimo porque mezclamos mucho conocimiento, ella de su parte, su experiencia, sus vivencias, todo un trayecto, y bueno, en mi parte también. Y está buenísimo para mí expresarse con la música, es genial y más acompañado con esta chica, ¿no? Que ahora es nuestra amiga. Y nada, está buenísimo, me divierte muchísimo. ¿Y qué fue elegir a este estilo de música? ¿Qué te hizo llevar a elegir este estilo de música? Bueno, sonido trap es lo que representamos a nivel nacional, pero en nuestros canales todavía no, todavía es material inédito, la canción que fue una de las ganadoras de este concurso. Pero si nos buscan en Spotify, YouTube o esas plataformas digitales, lo que se puede ver es un poco de trapetón, y dancehall, reggaetón. Y me gusta, o sea, yo también empecé rapeando con los pibes en la plaza, y mezclar un poco del freestyle con todo este asunto. Así es como se dan a conocer, o damos vida, y escribimos y producimos de esa manera. ¿Qué es parte de Buenos Aires? Porque estuvieron diciendo que son de Buenos Aires. ¿Qué es parte de Buenos Aires? Creo que allá por... O sea, vivimos hasta los 4 o 5 años, éramos muy chiquititos. Vivimos por Recoleta, creo, de esa zona. No me acuerdo. Pero sí, por esa zona. Pero sí, yo me considero un misionero. O sea, me he criado acá desde los 5 años, ya hace casi 15 que vivimos por acá. Venimos a vivir 10 meses en posadas, pero de ahí con 5 o 6 años fuimos a Candelaria y todavía seguimos ahí. ¿Y qué te parece la provincia de Misiones, a diferencia de lo que es Buenos Aires? Nada, Misiones acá y en todo el mundo se diferencia en todos lados. La naturaleza que hay, tenemos una de las maravillas del mundo. Y naturaleza pura, la selva misionera es lo más lindo que hay. La tierra colorada y orgullosamente millonero. Y ahora entrando a lo que es el espectáculo que hicieron hoy, ¿qué le pareció hacer un show de este estilo de lo que fue streaming? Bien. A mí en lo personal me gustaría cantar frente a público. O sea, viviendo esa energía que a veces te transmite la gente, ¿no? O sea, oír la adrenalina de que saber que alguien te está mirando físicamente, ¿no? Porque, o sea, capaz así a través de una pantalla sabes que te está mirando. Pero está muy lindo y que tengamos esta oportunidad de mostrarles lo que hacemos también. Que le den el espacio a la música, al género urbano, ¿no? Que este espacio está buenísimo. Y algún, la página web, correo, donde nos puedan... Claro, le puede haber la música de ustedes, Spotify. Sí, en YouTube, Spotify, Dizer o distintas plataformas. Instagram también. Bueno, en Instagram, Keila es Keila Fontana, yo soy Noam Fontana. Y en YouTube, próximamente ella abre su canal y actualmente tenemos el mío, que ahí van a poder encontrar nuestro contenido. Ahora vamos con la hermanita. No te voy a nerviosa, ¿no? No te voy a nerviosa. ¿Qué le pareció la provincia de Misiones? Para mí, como lo dijo mi hermano, es naturaleza por todos lados y eso me encanta. Algo que no se encuentra en cualquier provincia. Creo que a pesar de esta cuarentena o esta pandemia, tenemos muchísima libertad. Más allá, en mi pueblo, en Candelaria, es como que tenemos mucha libertad a pesar de todo esto. Me parece muy hermoso y armonioso. ¿Y qué te pareció el espectáculo del día de hoy? No, para nosotros es excelente y súper agradecidos a que nos hayan convocado o invitado. Y obviamente que nos hubiera gustado que haya gente, pero igualmente somos conscientes de que atrás de la pantalla hay mucha gente que nos está mirando y eso nos pone contentos. Y algún canal o algún lugar que nos pueda ver, que nos pueda ver a vos. ¿Con mi música? ¿Con tu música y actos? Claro. Lamentablemente, esta música, esta canción que canté hoy, todavía no está en las redes. Va a estar próximamente, pero me pueden buscar en Instagram como Keila y no vas a juntar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!